Porque además he visto que sois familia, ¿no? Que sabéis que os conocéis, ya de años, y que va. Los aplausos siempre vienen bien, ¿eh? Bueno, a ver, yo me he traído un montón de notaciones porque he escuchado a Ana, subo Ana, estuve con ella en directo en redes sociales, veo las cosas que organizan y, bueno, pues para informarme bien de todo lo que vamos a vivir o estáis viviendo en estas jornadas, ¿no? Yo creo que lo primero es que Ana me va a echar del escenario cuando os diga lo que os voy a decir. Y es que os hablaba de facturar, de dinero, de conseguir éxito, de conseguir que la gente te siga. Me va a echar del escenario porque yo todo eso lo tenía, lo tengo y lo voy a tener. Pero me convertí en líder o me convertí a mi juicio y para mí a alguien icónico y en alguien seguro de sí mismo hace tan solo tres años. Con lo cual creo que ni el dinero, ni el éxito, ni que la gente te siga, ni que te digan tu papá eres, sirve de nada. Creo que lo único importante es, si, si, a todo bebé porque ahora ya sé que yo quiero la palabra. Cuando echabas al este atrás, empiezo poniéndoos en contexto y luego os cuento cuál fue mi proceso, ¿no? Pero yo he tenido que repasar mucho mi vida y darme cuenta que efectivamente había alcanzado unas cotas de éxito muy altas porque un momento en el que no podías caminar por la calle, ¿no? Y ahora lo pienso y digo, uy, es que no podías caminar, fotos, fotos, no sé, porque mis hermanas no querían salir conmigo a ningún lado porque decían que era un rollo, me acuerdo en la feria de Sevilla, no podías caminar, foto, 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 foto. Es decir, tenías muchísimo éxito. Y yo no lo sabía o aunque lo supiera no era suficiente para mí. Luego además ahora me he dado cuenta que tengo que reconocer esos éxitos, tengo que darme cuenta de ellos sin caer en el increimiento, porque son esas cosas que yo he hecho. Por tanto son mías, son mis medallas y yo me las he ganado. Y son esas medallas que yo tengo que sacarles brillo para darme cuenta cuando caigo, porque caigo casi todos los días, porque somos seres emocionales y vamos transitando por diferentes emociones a lo largo de un día. Ten esas medallas y decir, eh, yo soy esto, ¿no? Entonces ahora pienso y digo, espera, Paula, para hacer una cosa, ¿quién crees eso, mi hijo? Un príncipe para Polina, hijos de papá. Pero vamos a ver si en los últimos diez años me cargó de éxito. Pero no me sirvió de nada. O en ese momento no me sirvió de nada. Y en televisión, yo vengo de la radio, yo estoy diez años en radio, más éxitos con 24 años era la sustituta de Carlos de Rueda. Con 24 años. Yo ahora lo veo y digo, ostras, pero yo no lo vivía así. Yo vivía en estado de emergencia, y en estado de usted, y en estado de seguir, y en estado de alcanzar, y en estado donde está lo siguiente. Ahí no reside la felicidad, ¿no? Aparte que la felicidad no es nada. La felicidad es un estado, y la necesidad es una decisión que tomas cada día. Yo me levanto y digo, Luján, decido que hoy voy a ser feliz. Pase lo que pase. Ya. Y luego hay momentos en los que eso no ocurre, muchos, y vale, Luján, ahora decides permitirte no ser feliz. Pero no pasa nada, porque sabes que vas a volver a ese lugar. Sabes las herramientas, sabes las disciplinas, y sabes cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema del éxito. En televisión tenemos la suerte, tenía la radio, en la radio son unos equipos muy pequeños, y unos salarios ajustados, lo que podría ser el salario común de los mortales, ¿no? En la tele no. En la tele te mancanidades pornográficas. Y por tanto, el dinero no me ha faltado nunca, ¿no? Pero tampoco me he dado cuenta. Como yo estaba en seguir, seguir, crecer, crecer, ansiar, alcanzar, ir, me metí en una espiral en la que nada era sufriendo, ¿no? Y no porque no lo fuera, sino porque... Porque caminas queriendo alcanzar cada vez más méritos. Y el mérito está en el ser, en el sentir, en el disfrutar, en el no tener apego, en el de crecer. O sea, yo ahora ya hago las cosas, y la gente de mi entorno, bueno, pues está un poco flipando, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que persigue excesivamente el éxito. Y yo les digo constantemente, yo ya no me apego a los resultados, me apego al presente, ¿no? A qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, me llena, me gusta, me hace crecer. O sea, quiero crecer hasta el día en que me muera. Y para que el ser hasta el día en que me muera. Tengo que impartiéndome retos, pero no retos que me asfixien, retos que me hagan sentir que mi alma se está haciendo cada vez más grande, ¿no? O sea, ahora me doy cuenta que todos venimos a esta vida a algo. Todos tenemos un propósito. Todos hemos aterrizado aquí a raíz de un milagro. Eso también me doy cuenta después, ¿no? El espermatozoide y el óvulo tienen que pasar la de líos de pruebas para juntarse. Y que yo esté aquí. Había mil espermatozoides, había mil ovarios. La mitad murieron en la carrera, no llegaron al óvulo. Luego nos ve. Y el mío sigue. Y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo. Somos milagros de la vida, ¿no? Y tenemos que venir aquí siendo conscientes de eso, de que representamos un milagro, que tenemos una leyenda personal y la responsabilidad de escribirla. Y ahora asumo la responsabilidad de dar lo máximo de mí, pero desde la perspectiva del crecimiento. No desde la perspectiva de alcanzar, de llegar, de conseguir, de cómo me ves, de quién soy, de cómo me proyecto. Porque ahora estoy segura. Entonces creo que para conseguir grandes éxitos tenemos que partir, no de grandes resultados, estrategias empresariales, no sé qué, no sé cuánto, sino de quién somos. Y una vez que lo sepamos y estemos plenamente seguros de quién somos, qué queremos y hacia dónde vamos, la vida siempre nos enseña a la vida. Siempre. Porque esa es otra, ¿no? Yo ahora me doy cuenta, y antes no lo sabía, que la vida nos habla todo el tiempo. La vida está... Pero vivimos tan cargados de ruido, de contaminación, que no somos capaces de escucharla. La vida te está dando las claves para que sigas ese camino que es el tuyo, no el de tu hermana, no el de tu tío, no el de tu prima, no el de tu madre que te ha dicho que tienes que ser, no el tuyo. Y cuando tú te paras, la escuchas, dialogas con ella, no le recriminas las mierdas que te envían, es que la vida no me da, no, es que la vida no te va a dar hasta que tú no te conviertas en merecedor. La vida no me da como me dijo, me convierto en merecedor de las cosas. Y ahí es cuando la vida te lo da. La vida no es gratis, porque, porque además, crecer implica tener fiebre. Yo no pienso cuando miro a mi hija. Los niños no existen en fiebre y dices, ¿por qué? Por nada, está creciendo. Crecer implica esfuerzo, implica dolor, no implica sufrimiento. El sufrimiento lo elijo, pero dolor sí, porque hay que superarse, hay que expandirse, hay que avanzar. A mí me parece tremendamente curioso que cuando somos madres, nos pasamos el día entero a nuestros hijos, madres y padres, porque veo que hay menos que hay señores, tienes que hacer, estudia, entres o cuanto, responsabilízate tus tareas, a ver si, ¿por qué lo otro? Pero de repente lleva un momento en nuestra vida que nos apalancamos cuando acaba la carrera y conseguimos un trabajo, no sé qué, nos apalancamos y exigimos. ¿Dónde está el movimiento? ¿Qué estás haciendo tú para llegar a ese lugar? Estamos parados, esperando. Y el que espera, desespera, dice la frase, ¿no? Cuando quieres ir a algún lado, cuando quieres llegar a algún sitio, tienes que avanzar y tienes que ir formándote todos los días. Yo creo que mis mejores compañeros ahora mismo de vida, desde luego de mi hija, pero son la soledad para escuchar la vida y para escucharme a mí. Nadie mejor que yo me va a decir qué es lo que tengo que hacer. La soledad, los libros, porque nos queremos que somos la leche. Perdón, viendo el vocabulario de Ana puedo decir la hostia. Al igual que yo digo que somos milagros, todo lo que nos ocurre, todas las emociones que estamos sintiendo, ya la han sentido otros a lo largo de la historia. Y la suerte es que lo han dejado todo por escrito. Hay grandes talentos, grandes gurús del descubrimiento, del crecimiento personal y del punto emocional del ser humano, que en ese pasado lo dejan que a nosotros y lo han escrito. El problema está que hay que comprarse el libro y leerlo. Y cultivarse. Y seguir trabajando. Eso que le decimos a nuestros hijos, estudia, estudia, porque si no nunca se va a nadie. Decirnoslo a nosotros mismos. Si no estudio, si no me preocupo por cada día ser perecedor, no voy a conseguir las cosas que yo quiero, ¿no? Y creo que es muy importante cultivarnos a nosotros mismos. Fundamentalmente. A partir de ahí todo lo demás es sencillo, ¿no? Porque si habláis de miedo, yo descubrí, cuando hice todo este proceso, que ahora os voy a contar en más detalle, que yo viví toda la vida atenazada por el miedo. Toda la vida. Yo he tenido siempre una grandísima fuerza de bruta. A mí no me paraban a ti. Pum, 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 pum. Pero vivía cagada. Puedo hacer lo que he dicho con las palabras de otras. O sea, yo siempre estaba temorizada. Y cuando miras hacia atrás y repasas y entiendes y encajas tu vida y te perdonas a ti y a todos los que te hicieron sentir determinadas cosas, te das cuenta de por qué te convertiste en eso. Eres, tomas conciencia, te apropias del ser, del ser, del ser, del ser, del ser, y vas cambiando todas esas percepciones. Las maduras y ya sabes cómo vais a caminar. Vas a volver, porque el miedo es libre, el miedo, la culpa, todas estas cosas que nos inundan constantemente. Pero cuando hayas hecho el ejercicio y has trabajado en ese camino, es muy fácil volver. Caes, vuelves. Caes, vuelves. Porque esto es la vida, ¿no? O sea, no sé, a mí me hacen charlas cuando la gente ¡Ay, si me he tomado el teleno, no voy a hacer nada más! Pues qué aburrimiento, tío. O sea, no sé. Y no eres el teleno de mi respeto. Y esa es mi regla de vida. Para mí, ¿cuáles son las reglas de la vida de los tules? Oye, que si para ti comprar la lotería 20 millones de euros es el máximo, yo te aseguro que conozco a gente muy millonaria y gente muy vacía, muy oscura, muy gris, muy triste, gente que no aporta para el mundo. Con lo cual, para mí, la verdad de vivir es sentir que cada día vibro en un pentagonal que es el del entusiasmo, el de la creación, el del avanzar, el de despedir, tener esos ojos de niño, que a todo le gustan, que en todo hay una oportunidad. Porque si no, soy un agorrimiento. No sé por qué necesito tanto agua. Bueno, a ver, entonces os digo, una vez que yo me encontré en ese lugar, porque se acumularon varias cosas, ¿no? De repente a la televisión cuando estás aquí, sientes, pues eso, el éxito, el dinero, no sé qué, no sé cuánto, la gente que te dicen nunca he tenido haters, a los pocos que he tenido no les he hecho mucho caso, porque, pues, hubo opiniones de otro, son las suyas, por lo tanto, oye, fíjate con ellas, pero yo no me siento nada identificada con lo que me dices. Y hay un otro en el que paras, ¿no? Porque hay un señor en concreto que decide que vas a parar, que no eres relevante, que no eres un profesional que a él le resulte atractivo y te pará. Yo sentía que me paro, ahora sirve para ello sola, porque dijo bueno lo que él decía. Él dijo, no me vales, ya no vales, y yo me lo zampeé y me lo creí. Además, también lo he contado en mi libro, personalmente, estaba viviendo en un periodo complicado, ¿no? Yo me separé del padre de mi hija. Todo lo personal nos afecta mucho, porque también cuando te separas de alguien, entiendes que es un fracaso vital y el fracaso vital hace más daño, quizá, que el fracaso profesional, ¿no? Pero se produce la tormenta, no afecta. Y la arremia. Entonces, ya era todo fenomenal. Y la maternidad, que creo que poco a poco hablamos las mujeres de eso, ¿no? Yo antes tenía unas ideas de la maternidad, ahora tengo otras, pero bueno, sería otra charla. El seno es que te caes, que te sientes hundido, que te sientes un despojo humano, que no tienes ningún tipo de salida ni ningún tipo de camino. Fijaos que, que, ay, se me están grabando. Puta, puta locura. O sea, una señora que había hecho tantas cosas, por tanto, su capacidad estaba más que demostrada, una señora que económicamente tenía una situación súper acomodada, yo solo vivía preocupada porque me había convertido en la nada y que ya no iba a poder avanzar. Sí, si hubiera dado igual. Es que aunque no hubiera vuelto a trabajar, ajustándome a una realidad diferente y a un nivel financiero, ya está, me voy a mi pueblo, que yo soy un pueblo de mil habitantes, y hasta el día que me muera puedo vivir económicamente al lado. Pero yo no vivía así. Yo no sentía como que el mundo se estaba acabando. Y entonces caí en, no en el respeto, pero estoy en ese momento que dices, ¿y ahora qué hago? Y mi hija, yo lo pongo todo en mi libro, lo he traído, no por promo, sino porque voy a hacer alusión a cosas del libro. Me diáis, aprendiendo de cómo vivir. Ahora os cuento por qué. Me dijo una mañana llevando el alcohol y mamá, no es feliz. Y dije, yo me ha pillado. Me ha pillado. Que no es así, o sea, realmente ella estaba en ese momento en el que los niños están en el proceso de reconocimiento de las emociones, ¿no? Entonces, tampoco te preguntas si eres feliz, cómo estás triste, cómo hay que estar alegre. Mamá, es que estoy enfurecida, ¿ahí entonces? Y ella está reconociendo las emociones y comparte contigo los desequilibrios que siente en el cuerpo para ir a identificarlo, ¿no? Pero yo, madre, es un máscara, se da cuenta. Mira que yo llevo toda la vida subida a un escenario intentando hacer que la gente se lo pase fenomenal, sobre todo en la tele, la radio y el otro rollo, ¿no? Y la política y la actualidad, pero en la tele, haciendo que la gente se divierta y yo destruida por dentro, pero no he hecho genial porque la niña ni se da cuenta y ahora mi hija de cinco años me acabé de semascarar, ¿no? Entonces me apunté para hacer el cuento corto a un proceso de coaching que fue bajito. Antes preguntabais el tiempo que hay que dedicarle, ¿no? Cuando dices que no tienes tiempo para nada, es porque no estás haciendo mal. Siempre tienes tiempo para lo prioritario. Tienes tiempo para lo prioritario, siéntate, escribe tus prioridades y ese y el tiempo sale. Pero si tú no priorizas en construirte, en reconstruirte, en aplaudirte, en quererte, en cultivarte, en darte cariñitos, pues entonces luego no vas a brillar. Hay otra frase mágica que estoy adelantando todo el tiempo. A mal por ejemplo como a ti mismo, pero no en germón, nos hablamos mal, nos sentimos gordas y feas, malas profesionales, malas madres, entonces, ¿cómo vas a querer a los demás? No nos cuidamos, estamos todo el tiempo con la familia, con el niño, con el trabajo, con los hijos, con los hijos, pero no pensamos en nosotras. Entonces, si yo no brillo, no puedo ayudar a brillar a los demás. O sea, ¿cómo yo ayudo a los demás? Emitiendo una energía hiperalta, hiperpositiva y para tenerla me tengo que trabajar. Por lo tanto, necesito, debo, y es mi obligación, sacar mis espacios para mí. Porque si no, estoy ofreciendo un tercio de lo que soy. Y eso no es lo que nos ha pedido la vida cuando aterrizamos aquí. Perdón. Bueno, ¿veis un proceso de crecimiento personal? A mi hija. Ah, sí, cielo, claro. Para mí, mi hija es mi maestra. ¿Lo puedo mirar? Sí, a mi maestra. Sí, aquí, lo pone. En la dedicatoria, yo creo que la vida siempre me ha hablado y como ya no la escuchaba, la vida dijo, hazlo a vos, saco. La única manera que me escuche es a través de su hija, que es su gran desasos y amor. No, mamá, eres feliz. Mira, a Miranda, la gran maestra de mi vida. Porque, además, cuando los observas se les cuenta en muchísimas cosas, ¿no? O sea, vas a un niño y ves muchas cosas. Pero, ya no sé por dónde iba, que, ah, algún proceso de coaching al que, como no tengo tiempo, sí, claro que tengo tiempo. Tengo tiempo para estar todo el tiempo preocupada, vaya mierda, dónde he llegado, y ahora qué hago, nadie me quiere, no tengo un programa en la tele, no tengo marido, no sé qué, mi hija me pregunta si soy feliz, no sé qué, tengo tiempo. Me saco todo eso y me concentro en lo que acabo de concentrar. Y como la vida habla y la vida siempre, la vida siempre es cierta, siempre. Y cuando tú lo sientes así, ten por seguro que va a ser así. Porque puede que no lo esté entendiendo. Nosotros ahora estamos con un proyecto precioso que no está obteniendo los resultados que se esperan. Yo como ya no tengo acabado los resultados, me digo, bueno, pero no lo está teniendo. Y yo siempre digo a los compañeros, la vida siempre es cierta. Lo que está pasando hoy lo entenderemos el año que viene, pero lo vamos a entender. O sea, hay que fluir. O sea, no, 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 porque como te paralices, como te obsesiones en por qué, cómo, en el momento, no vas a tener claridad para poder tomar decisiones y para poder desarrollarte tu máxima plenitud, ¿no? Entonces, la vida siempre es cierta y hay que pensar que esto siempre es así, ¿no? Entonces, yo me metí en el proceso de crecimiento personal, me metí a lo bestia, estuve cinco meses sin hacer nada que no fuera dónde estoy, porque ya está bien, o sea, no puedo estar cuarenta años perdida. Cuarenta años, igual o lo mismo. Exito dinero con lo que queráis. Perdida, como la mayoría de los seres humanos. Y esta es la gran verdad, que no os cuenten rollos. La mayoría de la gente está perdida y eso es fácil de entender cuando hablamos de la teoría de los cuatro nacimientos, que luego os les explico. Entonces, durante cinco o seis meses me metí a hacer el proceso de crecimiento personal sin hacer nada más. Leer, 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 aprender, 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 meditar, cosas que me parecían que era una ida de cabeza. O sea, cuando me hice por primera vez la coche, y que no, que meditar, yo no me llamo diciendo esta chica que es la hierba, que no es quien viva, o sea, que no tiene otra raza. Yo siempre había sido estudiante brillante, matriculación enorme, no sé qué, como muy racional, ¿no? Pero una verdad, yo no era racional, yo era hiperapasionada, hiperemocional, pero era todo, que es otra de las cosas que ha atendido. O sea, me encanta cuando la gente dice que te definas, ¿por qué? Yo soy súper poliédrica, yo soy todo, soy una mamarracha, soy una intelectual, soy una mujer, soy claro, no sé. Y eso me ha costado mucho, ¿no? Porque ya imaginad que yo vengo del mundo de la radio, de hacer actualidad y política con Don Carlos Herrera y vengo a casa a los granjeros a la tele. ¿De qué? La gente, los de antes, te miran como, ay, se ha ido al lado oscuro, ¿no? Y dices esto, ahora ya no soy igual de lista o inteligente que era antes. O sea, cuando yo hacía las perfiles políticas en la radio, todos me respetabais, pero ahora caso a los granjeros y me hacéis así. O, pues, no me entiendo, porque sigo siendo la misma persona, simplemente ahora he elegido que como tengo, soy poliédrica y tengo muchas caras, y soy una tía divertida y no tengo complejos y no me importa nada de vivir tu mogollón y además los granjeros me identifico muchísimo con ellos porque he nacido en un pueblo y mil habitantes y soy hija de un carnicero, pues ahora vamos a la puerta de casa. Pero, pero te hace sentirte mal, ¿no? Es como ahora ya no eres una periodista reconocida, ahora eres otra cosa, ahora eres una mamarracha del mundo del entretenimiento. También colocar esas piezas te cuesta, ¿no? Pero, me hago el coaching, me hago millones de ejercicios que ella me enseñó, que también lo recojo en el libro, en cada capítulo, recojo uno de los ejercicios que son los que a mí más me han ayudado, ¿no? Pero que no los entiendes porque dices, meditar, o sea, siéntate, siéntate recta, no sé cuánto, mano no sé qué, en posición horizontal, piensa que no sé qué, música, pero igual, pola mente blanco y decía, sí, pero fatal es fatal. Pero bueno, ahora lo vas a hacer, paseos matutinos con meditación criada, y ya seguimos, esto es una secta fijo, o sea, menos mal que me lo ha recomendado a mi amiga y me heredilla y a mi abatibulu, porque si no estaría, es una secta, pero vamos, sí o sí, y le ponía meditaciones llenas y ella me enviaba, mira a los árboles, respira, siente el brillo a tu alrededor, o sea, cuando te vas a hacer siempre el brillo que no, que no se entera, esta palabra no se entera, pero bueno, no tienes otra opción, ya se ha decidido esto y ya por un pastizán mucho más grande, como me ha cobrado mucho más que Ana, pues yo ahora ya me ha llegado a matar con esto, ¿no? porque claro, ¿qué quieres que haga? y me hacía escribir las páginas matutinas, nosotros me decía que es un dale, porque te sientas por la mañana, y tal, y yo me veía con, me dice, con bolígrafos y colores, cada día un color, digo, ni que estuviéramos aquí en pre-tecnología de tercero, o sea, escribiré como pueda, diga, no, cada día un color, y tal, y yo, y yo entrando, porque como os decía antes, era muy miedosa, pero con mucha fuerza y con mucho compromiso, me he descubierto que los valores que a mí me gustan y que elijo, y que tengo derecho a cambiarlos, pero los que me gustan y que elijo, está el compromiso y la lealtad, entonces, me comprometí con eso, ¿no? Sí, y que también eso me ha gustado mucho, porque cuando yo hice el ejercicio de los valores, que elijo también en crecimiento personal, en coaching, claro, me salió eso, el primero compromiso y el segundo de otras, ¿no? Entonces, ahí, Paz para Focant me explicó que claro, como esos son los valores que capitalizan mi vida, pero de una manera rotunda, me costaba mucho entender a aquellos que no lo entienden de igual manera, que su vida no la capitaliza el compromiso y la lealtad, que es muchísima gente en esta sociedad, pero que tienen derecho, todos tenemos derecho a elegir los valores que queramos tener, son los míos, son los que me reconfortan, son los que hacen sentirme bien, y si el tuyo es el dinero, el, yo qué sé, la diversión, el sexo, y el... ¡Pues genial! O sea, cada uno tiene los suyos, y lo único que tenemos que intentar es vivir en vibración, y con coherencia, con aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Hay otro concepto que es las verdades inteligentes, elige verdades que te construyan, que te sumen, que sean inteligentes, no que te destruyan y que te hagan sentirte pequeñito y un despojo humano, que era las verdades que yo elegí antes. Ahora me despierto cada mañana eligiendo cosas que me lleven a la acción, al movimiento, al movimiento, a la oportunidad. Siempre, si estoy parada en el sofá, todas las cosas que me gusta decir a los chicos de la universidad cuando les doy clase, a ver chicos, es que las oportunidades no llegan, a lo mejor nunca llegan a la oportunidad, digo, que hay que tener muchas pasos en puerta. Si estás tirando el sofá con la tela de la leche, llama a la puerta y no oyes el timbre. Claro. Imagínate que oyes el timbre, tronco, te tienes que levantar, ¿vale? Porque está sonando el timbre. Pero es que, a lo mejor te levantas y cinco veces es el repartidor de Amazon, no es la oportunidad. Entonces hay que insistir, insistir, insistir. El que no insiste, desiste. Y ahí es cuando perdés. Muy bien. Pero bueno, y volviendo a mi precioso libro Aprendiendo de nuevo a vivir, elegimos ese título porque es exactamente lo que os decía antes. Yo creo que hay un momento en la vida que tenemos que aprender a vivir. Todos. Otra vez. Y os digo por qué. Y ahí lo vinculamos a la teoría de los cuatro nacimientos. Nacemos, bebé, como uno que veía por ahí, ¿no? Es nuestro primer nacimiento. Segundo nacimiento, siempre caracterizado por el llanto, el dolor, la alegría, hay todas las emociones juntas, ¿no? La alegría de la madre, pero el dolor del parto, por mucho que te pongan, el bebé que llora porque es un sufrimiento, ¿no? O sea, si tenéis hijas adolescentes e hijos, ya sabéis lo que hay. O sea, encontrar tu identidad, buscar tu lugar en el mundo, colocar a los demás en su sitio y saber cómo imponer lo que tú quieres, en qué tribu del instituto te colocas, otro alevaje, los padres, ya no quiero que sea mi referencia, no quiero que sea la autoridad, yo soy un suficiente mayor como para, ese es el segundo nacimiento. Y el tercero es la madurez, que es el nacimiento que mucha gente no vive. Y serían todos, 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 definiríamos nuestra vida como exitosa. Porque cuando te llega el tercer nacimiento, que es coger la vida y decir cómo me gustas, no hay mucho más que hablar. Yo no quiero. Y ahora, ¿tengo días tristes? Claro. ¿Tengo días que se iba más bajo? Claro. ¿Tengo cretinos alrededor? No sabía explicarte. Pero, pero ya, ya, ya he vivido el tercer nacimiento. Ya sé lo que es la vida, ya sé lo que me pide, ya sé cómo es el proceso, ya sé cómo la quiero ir pasando las pantallas, ya sé que es necesario para convertirme en alguien mejor. Tengo un capullo en concreto que no puedo con él. O sea, es una cosa, es una cosa que yo digo, la madre que me parió. Y entonces yo ahora lo transformo y digo, no, no es un capullo, es tu maestro de la paciencia. Cada vez que viene a tocarme el moño que sabe igualmente y que yo digo, pero no me toques y son extensiones. Pero me lo toca. Digo, no pasa nada, otra clase de paciencia me está dando, ¿no? Me está haciendo grande. Porque yo, gracias a este señor que me toca el moño y las extensiones todo el tiempo, cada día tengo más paciencia. Soy más tolerante con alguien que no vibra en absoluto es mi mismo que está armado. Entonces, ya no es un coñazo de pago que no sé qué. No, es un señor que lo está haciendo cada día mejor. Cambio de lenguaje. Hay que cambiar el lenguaje también, ¿no? Pero bueno, hablando de lenguaje, aprendiendo de vivir, tenemos que aprender otra vez. Porque ya vas a los 40, normalmente, 35, lo que tenga muchísima suerte, 50, que tenga menos, y algunos que no tienen el que hacer de ir un nacimiento nunca, bueno, dejadlos, no pasa nada. Ya, pues qué triste. Pero, y te das cuenta de esto de, ¿por qué es aprendiendo el nuevo vivir? Porque ahora es cuando reflexiono y pienso, leo el libro del Ángel Ruiz, los cuatro acuerdos, y digo, ya está, o sea, estaba domesticada, es lo más, estaba domesticada, me han dicho cómo tenía que ser la vida y como niña que soy, me he rezampado todo, porque además es la función que tiene la sociedad, que tiene la familia, que tienen los profesores, ir indicándonos el camino, dándole identidad a las palabras, dándole fuerza a las creencias, dándole lo que probáis antes también, y yo me he rezampado todo. Y entonces, lógico y normal, con todos nosotros, y me han hecho un libro de la ley que puede ser mío, pero claro, soy una contradicción con patas, porque además, cuando he hecho la vista atrás y repaso mi pasado, veo que me he crecido y me he criado de niña en un entorno de un pueblo de violentantes, una mujer como yo, que soy, o me gusta, porque ahora no soy nada, elijo cómo me comporto, no solo soy un alma que transita por la vida, y elijo cada día el comportamiento que quiero tener. Y cuando he cogido la fuerza de sentirlo con absoluta certeza, a tomar por saco. Y hoy elijo, que soy incapaz de controlar la tristeza que siento, no pasa nada mañana. Cuando me doy cuenta de eso, dices, ya está, pues es que ese pueblo tenía unas creencias muy limitantes. Pensad que yo, a pesar de que estoy buenísima, tengo 46 años. Muchos años atrás, hace 40 años, en un pueblo de violentantes en Asturias, os podéis imaginar lo tradicional, lo convencional, lo conservador que era. Y ahí, en el libro también recojo diferentes pasajes, hay muchos, pero tres que me parecía que podía contar, porque hay cosas que no necesito contar, por mi familia, por mi hija, tengo que respetar también la privacidad del otro. Pero le dije algunos pasajes que yo sí que creía que podía contar, que claramente, claramente, determinaron el futuro. Claro, porque, mira, os cuento uno que también está en el libro, que es, yo recuerdo un día que tenía ocho años, no más, salíamos del cole, y ya os había dicho, ya teníais todo, matriculados de normas, sobresalientes, bueno, con ocho años, matriculados de normas, estuve luego en la universidad y el COU y todas esas cosas, pero todo destacas, ¿os acordáis? El destaca y el PA, destaca y PA en educación física, porque lo del ejercicio no se me ha dado bien nunca, pero bueno, y entonces salgo yo con mis notas, yo, pues como el que sale, nos íbamos de verano, y como siempre, las tenía buenas, porque para mí no era nada, como ya estaba, con las notas, y salíamos. Mi madre nunca podía gustarnos, porque trabajaba mucho con mi padre, entonces, normalmente íbamos, como es un pueblo pequeño, íbamos varias caminando con la madre de una, y ya está, ¿no? y estaba la hija, que amiga mía, del súper farmacéutico del pueblo, ¿no? El respetado, en un pueblo con las características, el respetado es el farmacéutico, el médico y el notario, y el cura, o el terrateniente, el cura, pero el cura, deseamos que no tenga hijos, claro, ¿sé? Porque sea coherente con sus valores, no por nada, ¿eh? Claro, que los tenga. Pero bueno, yo no era ni la hija del notario, ni la del médico, ni el tal, sino el cáncero, oye, que muy bien, que vivíamos que no eran súper acomodados, pero no era la élite intelectual, ¿vale? Si éramos, económicamente, estábamos rozando la élite, pero intelectualmente, yo no era hija de un intelectual, ¿vale? Y esa niña, sí tenía problemas con las notas, entonces, la madre le coge las notas, y dice, ¿no te da la cuenta que la hija de un carnicero tenga estas notas y tú? Ostras, mira, toda la vida me he acordado, y ahora, cuando he repasado mi vida, me he dado cuenta de cómo yo me he sentido siempre menos que alguien, que menos que alguien, que siempre pidiendo perdón por mis orígenes, yo recuerdo, de broma, pero en el fondo había verdad, siempre decía, uy, no, no, a mí hay ni boda, o mi vida, que no la salga de un nero, porque como tiene el diálogo genealógico, empieza a salir la de mi prima la tercadera, mi padre el carnicero, el otro, que no la no quiero salir, claro, pero hay, claro, que para odiar las cosas, pero había un punto en el que a mí me marcó todo eso, sentirme que no estaba dentro de la élite intelectual, y cuando llegué a Madrid a trabajar con Carlos Herrera, claro, con 24 años, que eres un jovencita, y que tu entorno es un... no estaba dentro de la élite intelectual, ya me lo habían dicho de niña, entonces, es una guerra constante, y un miedo constante, pero hay más cosas, recongo otro pasaje, yo era muy libre, y no encajaba en esas estructuras tan férreas, llego a Madrid, y no se me ocurre, mejor cosa, que a los dos o tres años, estar en Madrid, me hiciste un novio negro, me echaron un novio negro, yo soy, me echaron un novio negro, menuda movida, claro, vete tú al pueblo, hace 20 años, come el Patrick, o sea, una cosa loca, pues otra, claro, entonces tuve que, luchar contra todo el mundo, las miradas, las conversaciones, eres tu hija, tiene un gobierno negro. Entonces, luego, eso me marcó siempre porque siempre me he sentido responsable de sacar la cara, de freter y matarme, pegarme por las causas no justas. Eso, hombre, sí, claro, pero no puedes vivir con esa ansiedad porque el mundo es malo. Oye, los que son malos, que sean malos, los que gustan, y tú, tú, con tu vida y con tu entorno, vas haciendo las cosas tal y como entiendes o tal y como los valores que has elegido entren en sintonía. No puedes vivir martirizada porque el mundo es racista. Pero cuando tú repasas tu vida, vas descubriendo, por eso es muy importante también para encontrar la plenitud, mirar hacia atrás con una estirada y mirarte al espejo y decir, eh, para, ¿dónde estar? Y ahí los cuatro acuerdos, el libro de la ley y la domesticación del ser humano cobran mucho sentido. Y empiezas a escribir tu libro de la ley. Así elijo ser, así me gusta comportarme, así quiero caminar por la vida, con estas habilidades. Porque tampoco me gusta el lenguaje bélico. Creo que vivimos en una sociedad en la que constantemente los mensajes se emiten con lenguaje guerra, armas, y en el subconsciente, todo eso genera ansiedad. Hay que ser amable en la forma y manera de dirigirse al de frente, ¿no? La vida está contienda. Pues vamos a ver, la vida es dura, coño, ya con lo que la vida es dura, pero la vida es un regalo. O sea, al final, las hierbas me ha hecho ver que efectivamente salgo a caminar todos los días por la mañana y el universo, la tierra, está plagada de colores, de sensaciones, de cosas bonitas. Y todas esas creencias limitantes que yo tenía, las he colocado en un papel, las he depurado, he otorgado responsabilidades, porque también hay que liberarse, ¿no? Hay gente que es responsable, esa señora madre es responsable, la quiere matar. Pero después de haber repasado y de haber colocado el episodio en su lugar, le escribí lo que se llama carta a mis monstruos creativos, que supongo que también lo habéis hecho, ¿no? Le escribí una carta preciosa porque al final esa señora era víctima de sus propias creencias. Ella no quería hacerle daño ni a mí ni a su hija, pero era su creencia, la de los intelectuales, no nos podemos permitir estar por debajo de los carceños. Y con lo cual ella era víctima de su propio pequito grillo, falto de crecimiento, falto de luz, falto de avanzar y de transitar hacia un destino más edificante, ¿no? ¿Y qué? ¿El qué? ¿Mi camino? No, no, yo ahora me doy lo máximo. Lo máximo. Lo máximo es el pelo. Nada, yo no sé cómo no tengo novio. No lo entiendo. O sea, yo me levanto por las mañanas y digo, la gente, la verdad que digo, la gente está tatuando los codos. No, yo creo que la vida es un camino de felicidad. Y la vida es un camino de elecciones. La elección implica renuncia. La vida es un camino de la hora. No podemos vivir lastrados por lo que pasó, porque nos frustra. Nos frustra mucho. ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos comportamos? La oportunidad perdida. Pasó, si es que ya no va a volver. Por desgracia, mi novio, negro, pero el gotísimo no va a volver. ¿Dónde estará? O sea, pasó. Bueno, la vida puede volver otra vez a dar oportunidades. Que las cosas del pasado solo lastran. Y el futuro es participación. Y la promesa de cumplimiento de algo. ¿Qué es que la mayor parte...? Yo leía un estudio que decía que el 94% de las preocupaciones que tiene el ser humano no existen. Y luego comprobas que es verdad. O sea, te preocupas por todo. Vives en la anticipación, perdiendo la maravilla y la inmensidad del momento presente. O sea, yo podría estar ahora pensando en que, no, bueno, estoy ahora quedando con mi hermana, con mis hermanas, y entonces no sé cuánto, y tal. A ver si me estaban aquí mandando mensajes o tal cual. Y no están disfrutando de la maravilla que supone compartir una energía tan bonita con hombres y mujeres tan fascinantes como los que hay aquí. Porque si estáis aquí, es porque estáis buscando. A partir de ahí el aplauso. No sé si uno mejor en su empresa, mejor en su día a día, mejor como padre, mejor como amigo. Pero cuando uno va a buscarle, presidiendo la excelencia, 100% de la excelencia. Sé que la mayor parte de las personas vienen intentando encontrar herramientas y fórmulas para que su negocio digital nos mejore y tal y cual. Pero os vuelvo a la conversación del principio. O sea, mientras que no consigamos reconocernos, querernos, amarnos y descubrir nuestra fortaleza, no podremos profesionalmente brillar, no, brillar podemos, pero no brillar en la dimensión que tenemos que brillar. Que esa es otra diferencia. Nuestra responsabilidad no es capturar 10 millones de euros. Nuestra responsabilidad es llegar al nivel de excelencia que tienen nuestras capacidades. Y donde está mi talento, donde está aquello donde yo puedo dar el máximo de mí, donde está mi yo esencial, donde está mi leyenda personal y el máximo. Pico y pala. Insisto que también con tus días de hoy me permito descansar, me permito sentirme mal, me permito porque tampoco me voy a festivar. O sea, porque si no, pues tengo que estar con las hierbas de la señora todo el día. Claro. Y luego además, el crecimiento personal y el sentirte de esta manera requiere un esfuerzo y requiere tiempo. Y vivimos en una sociedad totalmente contaminada. Absolutamente contaminada, pero no se nos gusta. O sea, yo no voy a elegir ser una excusita constante o una víctima constante del entorno. No, yo voy a reconocer lo que hay, porque obviamente hay mucha gente dormida, muy poca gente despierta y muy poca gente abierta a la intensidad de la vida. Ellos lo pierden. Pero ya no es mi responsabilidad. Y, pero lo que sí es mi responsabilidad es que no me contamine, que no me afecte. O sea, no puedo salir por la puerta de mi casa queriendo matar al portero porque estoy escuchando la verdad de la tránsula política en la que me ponen los pelos. Porque además es exactamente lo que me gusta. Cuando a ti te sacas de tu zona de conflicto, te sacas lo que es mi ejercicio, tú ya no tienes capacidad para pensar, ni para razonar, ni para sentir, ni para descubrir que es exactamente lo que tu alma te está diciendo. Porque te han vuelto bobo ya desde bien temprano por la mañana. Entonces, eso hay que bloquearlo, ¿no? Hay una cosa que por la mañana me viene fenomenal. El ritual del agradecimiento. Recuerda que representaba el foro de economía en Valladolid. Quedan todos los de la COE, la Conferencia de Organizaciones Empresariales Española. Y todos los empresarios, todos ellos. Entonces, tienes que darle siempre dispuesto, ¿no? De bienvenida, de tal, de cual, antes de que suba, qué tal. Y decidía parles del ritual del agradecimiento. Los señores se les callan las corbatas. Casi les da algo, porque claro, cuando subes, ellos ven, la mayoría de ellos, por suerte, como tienen 213 años, pues han visto, han visto, quién quiere casarse con mi hijo, un príncipe para colina, etc. La mayoría, el colina, lo visto. Bueno, el colina por una y luego, esto sube esa vez, ¿no? Y hace, ¡uy! La decoría. Claro. Ya de malo, ¿cómo te muestras? ¿Cómo te presentas? Pues ya, como lleva el pelo en tu lado, rubia, y se marca esos taconazos, es tonta. Claro, o sea, ya me viene aquí la presentadora de la tele, Gorky. Y tú dices, vale, venga, feroz, vale. Estoy 15 minutos sintiendo las miradas, que antes me movían a agobiar, porque me sentía que, ¡por qué! Y cabreada con todo. ¿Por qué? ¡Nos informan! ¡Y me niego para la radio! ¿Qué suena? Hombre, ¿por qué? No soy el culo del mundo. La gente no tiene por qué ir informando sobre mi vida. Déjalos, que tengan ellos su experiencia y su agobia. Tú sales, arrancas, empiezas y tiras. Ya verás como estaba con otra idea, ¿no? Yo empecé hablando desde el ritmo del agradecimiento, que es muy sencillo y probablemente lo habéis leído también. Cuando te levantas, agradecer tu colchón, agradecer tu almohada, agradecer el agua que sale del grifo. ¿Qué sale agua, tío? Es que somos tan, de verdad, somos tan básicos y tan simples, que estamos realmente obsesionados por cómo conseguir que mi cuenta de resultados tenga un millón de euros, y no soy capaz de darme cuenta y de descubrir la felicidad tan enorme que te da la lucha que le hago así y sale el agua caliente. ¡Guau! ¡Claro! Es tiratera. Yo ahora, que se me ha estropeado, tenía que estar con la llave inglesa más todavía. Vino el otro día, como os lo juro, el de termostato este, y entonces, bueno, llave inglesa, y luego está el que dice, claro, como tú lo tienes todo, me lo trabajo, me lo trabajo. Es que cada día camino, me desarrollo, me formo, me preocupo por ser merecedora. No merecedora de esto, lo otro, lo demás allá. Que es, oye, como me gusta, tengo la libertad de hacer con mi dinero lo que yo quiera. Entonces, pues me compro un pedazo de bloco que me da la gana, porque soy libre. Pero, lo que quiero deciros, es que mi obsesión, y la palabra no es bonita, pero para que, no sé, es crecer. Cada día darme, aportar más de mí a mi relato. Y en el momento en que aporto a mi relato, aporto a los demás. Porque, como decirlo, es como Gollum. Es una energía muy triste, ¿no? Entonces, yo creo que, y a partir de ahí os digo, confiad mucho en vosotros mismos. Ahí cuando acerces dueño de tu vida y empiezas a tener una autoconfianza clara y real... Pedazo de energía. ¡Eres un imán! Pedazo de energía. Pues cuando empiezas a tener un autoconocimiento y cuando empiezas a sentirte seguro, ya todo es posible, ¿no? O sea, lo que hacía en el año pasado es que se hacía como, bueno, IG. Yo siempre hablo en plural porque los equipos somos muy grandes. Entonces, hay que hablar en plural porque un programa lo hace un equipo, ¿no? Pero es verdad que la venta a Netflix en Estados Unidos, la decía yo. Que tenía un formato que había escrito hace años... en 2018. Creo que el libro lo cuento bien, pero creo que es 2018. Y claro, como en ese momento yo, pues lo que dijeron los demás estaba bien. Lo caliento así un poco y el tipo es como... ¡Anda! ¡Anda, valiente idea! ¡Anda! Me lo saqué. Apagé el ordenador y estaba bien. En 2020, dije, no. Bueno, después de pasar por las hierbas, mi paz calada para la que amo. Dije, no. O sea, yo creo en esto. Creo en este formato. O sea, ¿cómo que? Que no. Bueno, pues se lo vendía a Netflix y estrené en el mundo entero. Entonces, ¿quién está equivocado? El mundo y yo. Los dos. Estábamos equivocados nosotros. El mundo por no apreciarlo y yo por jamármelo que lo aprecio al mundo. Estábamos equivocados nosotros. Entonces, y cuando ganas ahí, pues, bueno, sobre todo ganas el sentirte en paz, ¿no? O sea, yo para mí es muy importante. Lo más importante ahora mismo es paz, serenidad, reposo, pausa, poder mirar y tener la capacidad de ver. Si estoy, si estoy, si estoy, si no tengo la capacidad de escuchar, de sentir, de compartir. Es importante compartir sin que dicten, estar dictado de los demás, ¿no? Pero es como para escuchar, practicar una escucha activa, porque siempre estás recibiendo aportaciones, siempre te están ayudando a puntos de vista. Yo también hablo de la importancia de la duda. Me encanta la duda. Cuando dudas aprendes, porque empiezas a medir qué es lo que están diciendo, por qué, lo analizas, no sé cuánto, tal. La duda es maravillosa. Cuando la gente tiene todo claro, me parecen un coñazo de personas. Como, pues, es lo mismo que lo de ser vulnerable, ¿no? Yo lo dije en una entrevista y se ha hecho súper viral. Soy vulnerable, súper vulnerable, pero de mí no. No me estás entendiendo. Soy súper vulnerable porque soy un ser humano emocional. Y todas las emociones recorren mi cuerpo prácticamente cada día. Y soy vulnerable, pero explico. Pero me encanta serlo, porque eso es ser verdad. Si no soy vulnerable al rato atendido de un mendigo le doy una patada. Si no soy vulnerable a la ayuda que me pide un compañero para ayudarle en su hoja de Excel, le digo, pues, tal vez, ¿no? Si no soy vulnerable a una amiga que está pasando por un proceso de divorcio y lo está pasando fatal, pues, por lo tanto, ¡ay, mira, perdona, es que voy a Gucci! Ser vulnerable es reconocer que tenemos muchísimas debilidades y que son preciosas. Porque no pasa nada. O sea, pero no es ser débil. No es, vas a poder conmigo. No es, pobrecita. Eso es lo que me ocurre mucho con el tema de la igualdad, ¿no? Es que las mujeres son seres muy emocionales y pobrecitas. Perdona, pobrecito tú, que eres como una tabla de manera de ameto. O sea, a mí me encanta sentir, es como una cosa que, es que me toco, claro, pero todo bien te quiero decir. Es vivir intensamente. Ser si eso, tal, bien enroscado así, bien puesto, tal y cual. Que esta, ¡ay, eres muy pesado! O sea, no me interesas, ¿no? A mi lado quiero gente que se hace que brinque, que llore, que grite, que se ría. Que quiero que... ¡Vida! Eso es vida, ¿no? Entonces, bueno, no he salido nada de lo que me había apuntado. Me da un mollo de cosas. Pero no pasa nada. Da lo mismo. Y, pues, me queréis preguntar cosas. Yo encantada. Y ya lo que os decía, ¿no? Que la felicidad es una actitud. Que la felicidad es un estado. Y que hay que decirle sí a la vida. Y hay que decirle sí a la vida ahora. No tengo que pensar qué ocurrió. Aquel, no sé qué... Cuando mi madre me hizo, no sé cuánto. Bueno, porque las madres hay que matarnos también. No lo sabemos. Hay que matar a la madre. Porque la madre nos marca un montón. Tanto a ellos como a ellas. Son... Y no podemos estar ahí. Ni podemos estar en lo que va a venir. Porque lo que va a vivir no lo sabemos. Yo no sé si alguno de vosotros tiene el contrato firmado con la vida. Y le dice el día que la va a palmar. Yo... A mí no me ha llevado el contrato. Ni por... Ni por Amazon. No me ha llevado. Pues como no me ha llevado... Y no sé cuándo va a ser... Eh... No. Es otra de las cosas que me parece importante. Que pensemos más en el concepto de la muerte. Pero el concepto de la muerte como algo constructivo. O sea... La muerte está. Que... 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 Que no vamos a morir. Que nadie se va a quedar aquí. Nadie. Se va a quedar... Nos vamos a quedar en el recuerdo de la gente. Nos vamos a quedar con las cosas que ya hemos ido haciendo. Nos vamos a quedar a través de nuestros hijos. Nos vamos a quedar con las aportaciones que hemos hecho a una ONG. A un vecino del desagudno. A través de la memoria te vas quedando. Pero... Pero no... Nos morimos todos. Y si nos reencarnamos... Yo estaría... Igual que ahora. Con más pelo. Porque lo de las extensiones... Sale caro. Pero me quiero reencarnar igual que ahora. ¿No? No de otra manera. Ya. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue tu proceso personal? De pasar de estar en la tele, en la radio. Hacer un tipo de contenido. Hacer un tipo de trabajo. A decidir escribir un libro sobre tu vida personal. Y a subirte a escenarios para hacer lo que has hecho ahora. Que me parece extraordinario. Y que dices mil dolos total. Me gustaría... Ese proceso mental, emocional que te hace reenfocar tu vida a lo mejor y hacer otras cosas. Bueno, al final cuando las cosas escribimos en la radio y en la tele escribes. Escribes. Escribes guiones. Escribes. Yo siempre he escrito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo os he dicho en varios momentos, ¿no? La responsabilidad, cuál es tu aportación, cuál es tu leyenda, en qué lugar quieres quedarte, ¿no? Y yo ahí la reflexión que dice fue... Si la vida me ha dado... Vale, me la he buscado, ¿no? Porque me ha contado la coach. Aguanto sus locuras de la meditación. Me he ido a caminar. Me hago la página de matutina. Me lo he hecho todo. Pues también... No es que la vida me haya dado así de manera gratuita. Es que yo he estado en acción para recibir esa ayuda. Pero bueno, lo que quiero decir es que si yo he tenido la posibilidad y la oportunidad de descubrir la magia de la vida, me gustaría que, aunque solo sea uno, descubra la magia de la vida porque ha ido el libro, ¿no? Entonces, vamos a pensarlo. Me dio mucho miedo, porque el miedo siempre está, y sobre todo porque, aunque tienes mucho respeto en que mi vida afecta a terceros, hay cosas que estás reconociendo a lo largo del libro. Hombre, tus padres, tu familia... A mi hija sí que reflejas cosas, pero cosas que he meditado que en un futuro, cuando tenga 18, no vaya a leer y vaya a decir... Me va a decir que soy una campeona por el novio negro, nada más. Pero... Pero no... Claro, te da un poco de uff. Pero lo cierto es que, fíjate, la vida es cierta. La vida es fascinante. Cuando eres valiente... O sea, yo creo que... Pero nunca decía... ¿Qué ejercicio de valentía? Claro que acabas. Cuando te haces algo valiente, es porque la gente va a flipar. Y cuando la gente flipa, normalmente te van a criticar o vas a sentir que, ostras, la mayoría de la gente no sería capaz de hacer lo que yo he hecho. Por tanto, ¿está mal lo he hecho? Pues no. No. O sea, todo el mundo que lo ha leído me lo ha agradecido. Mucha gente escribe diciendo que le ha ayudado, que es muy terapeuta, que se sienten muy identificados. O sea, me ha escrito hasta gente de gobierno, ¿eh? Para decirme que lo había leído. Y decía... No. Pero... El que se espalde es que expones mucho, pero te expones siguiendo esto que, como os decía, es importante para mí. Lealtad, honestidad, compromiso. Me comprometo con el lector a contarle las cuestas con las ciertas. A partir de ahí, si está mal exponerme... Muy bien. Es mi valor fundamental. Lealtad. Tengo que ser leal a lo que creo. Y tengo que ser honesta. Y para que lo entiendan, tengo que explicarlo bien. No haciendo daño. Insisto. A nadie. Pero tengo que hacerlo bien. Porque me tengo que comprometer con el resultado y con las cosas que lo le hago. Y a partir de ahí, pues tira. Cuando antes de que saliera soy de un amigo... Y digo... Ay, ¿qué he hecho? Y dice... No, está bien. Hablas poco de tu hermana pequeña. Y digo... Hombre, tampoco hay que matar a todo el mundo. No, pero... Pero... Pero bueno. Es algo que sentiste que tenéis que hacer. Ya está. Gracias. Bueno, pues primero te quiero dar la enhorabuena. Estoy flipando, de verdad. Estoy flipando. Solo estoy diciendo a él. Digo... Pedazo de reina. Pedazo de ejemplo. Sobre todo por... Por ser un personaje público. Y mucha gente todo esto lo lleva en silencio. Entonces... Yo también es el tema de las redes sociales. Y a mí lo que... Lo que me aporta realmente una persona pública, una persona que lleve las redes, que haga todo eso. Que será la parte de la publicidad. Que todo el mundo que llega a un proceso, que lleva un momento como estás tú. Porque ha pasado un proceso de trabajo. Y es muy importante que ese legado salga. Y sobre todo, que no se esconda. O sea que... Te doy la enhorabuena. Te aplaudo aquí enormemente. Gracias. Porque has tenido la valencia de contarlo. Y sobre todo de ser inspiración. Y de aprovechar que mucha gente te conoce también para que puedas ayudar a mucha gente. No va a ser una persona. Va a ser mucho. Yo creo además que nosotros tenemos un trabajo que es pura emoción. O sea, al final, un científico es mucho más matemático. Trabaja con una norma. Un programador informático. O sea que nosotros trabajamos mucho con la emoción. Que también sea la emoción del espectador. Cómo hacemos que se diviertan, que se nos pasen bien. Bien sea cuando escribes para un humor. O cuando estamos en tertulias políticas. Olvídate. También como los pongo nerviosísimos a todos para que voten lo que queremos que voten. O sea, siempre al final estamos trabajando con emociones. Y eso hace que... Vives... Es muy olla estrés tu cuerpo, ¿no? Entonces, es importante que salga de las emociones. Es que es lo único que nos diferencia de los robots. Ya que estamos en la era digital. Y de los animales. Por tanto, no entiendo cómo no es la conversación principal en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en el día a día, en las empresas. Porque es además la que determina tu brillantez en todos los ámbitos. Si tú finalmente estás equilibrado, podrás desarrollar el resto de facetas y de parcelas de una manera óptima. Si no, no. Si no, no. O sea, el directivo... Yo mezco la duda. Presidentes del IBEX. Señores. El día que tiene un problema con el hijo porque ha dejado avanzada la novia... O sea, olvídate. No, no, no... El día que ha discutido con la mujer, ¿eh? El día que... Fíjate... Hablamos aquí de dinero, de fortunas, de eso cuanto... Este... Vos llaman el que le puso los tornos a la mujer y ha perdido la mitad de su patrimonio por la emoción. Porque... O sea, el tío se emocionó con otra y le ha dado lo mismo veintitantos mil millones de millones de millones de millones de millones. La emoción... Es la que duele absolutamente todo. Y no las trabajamos. O sea, las emociones hay que anularlas. Porque... Claro, pensamos también... Pensad en la historia de la humanidad, ¿no? Que esto es otro tema importantísimo. O sea, cuando tú ves, el total de la historia de la humanidad es esto, la prehistoria es todo esto, ¿vale? Entonces, este periodo es prehistoria. ¿Y aquí qué hacíamos? Nada, los señores a casar contra el visonte y ellas en la fogata con los niños, ¿vale? Y una parcerita así, chiquitita, es la era actual. O sea, en 200 años queremos cambiar y la plasticidad del cerebro no da tiempo a que cambie, entienda, perciba, asimile y pueda entrar en territorios que durante toda esta historia de la humanidad ha sido de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, y no éramos emocionales, estábamos en otra cosa, estábamos en la defensiva, estábamos en a que no me case un dinosaurio, ¿qué quiere decir? Entonces, hay que sobrevivir, y seguimos manejando los mismos organismos cerebrales, ¿no? Entonces, hay que hablar mucho de eso para cambiarlo. Bueno, enhorabuena por darles. Hola, Luján. Soy Ritmo Goyón. Soy Ritmo Goyón. Soy una persona que ayuda a otros a morir, a trascender, y te agradezco inmensamente... Cuánto nacimiento ha hecho. Te iba a decir, que es el último nacimiento, y te agradezco mucho de las menciones en esta charla, porque realmente es muy importante reconocer la impermanencia para ver lo importante que es vivir en un momento. Porque en cada presente estamos construyendo el futuro, pero viviendo el presente. Y como tú bien decías, el 95% de las cosas que nos preocupan nunca ocurren, pero el 95% de las personas en su lecho de muerte piensan en lo que han dejado de hacer y no en lo que hicieron. Martín, la frase de Martín. Me hubiéramos podido hacer todas esas cosas que nunca hice, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que lo menciones, porque realmente, ¿para qué esperar el momento de morir para arrepentirnos si tenemos solo un día para morir y todos los demás para vivir? Así que muchísimas gracias, porque es muy importantísimo que vosotros, como decía la compañera, que tenéis visibilidad, nos ayudéis a los que todavía no la tenemos, para que la muerte exista, para que le demos vida, para recobrar la nuestra. Permítame que te corrija, porque vosotros tenéis visibilidad y vosotros no la tenemos. Todos tenemos visibilidad, todos somos responsables cada día del programa donde lo responsamos. Y un mundo se construye, no a través del programa medio presente de no sé qué, o del programa de los dos, no, 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 porque hay que ponerlo que dice invitada. Voy a tener un millón, imagínate, tres, ya. O sea, cómo se construye una corriente ideológica, con movimientos, que van creciendo, ¿no?, con la expansión, con la mancha de aceite. Gracias por la corrección, yo tengo mi audiencia, tú tienes la tuya. Por favor, sigamos llegando a todo el mundo para que cada uno, hasta en los momentos de tristeza, internamente se sienta tan feliz, sabiendo que la felicidad se puede recuperar, y que realmente puedes disfrutar de esa tristeza que también te va a enriquecer. Muchísimas gracias. A ti. Y cómo le hablamos a nuestros hijos, es muy importante cómo le hablamos a nuestros hijos. Yo cuando escucho, ya le pido a todos mis amigos, y lo intento, aunque no siempre puedo, no habléis a mi hija de esta manera, no digáis, la vida es muy dura, es que no hay donde caerse muerto, es que este país es lo peor, es que la gente no sé cuánto. Porque los niños están pintando esto en la escuela, pero están escuchando todo, y están recibiendo la descripción de un mundo que es una mierda, y tú dices, es que la vida no tiene ninguna manera, es depende del filtro que le pongas. O sea, le digo, porque, claro, a mí me hace una gracia, o sea, la historia de la humanidad nunca ha vivido, nada peor que ahora. Eh, vete tú a vivir al medievo, con unas bragas hasta el día en que te mueras, porque no hay otras, es que de verdad, me quedo, que digo, no entiendo, nunca la historia de la humanidad, por Dios, no me pongáis esto, entonces eso es lo que te digo. O sea, así que tal, son descendibles, quiero pasar la próxima semana tranquila, no descendir, en vez de que estaba hablando de bragas en el teatro. Entonces, tranquilo, que, no, claro, es impecable, oye, la palabra bragas no tiene la de feo, hay algunas que son tremendas, pero son de otras preciosas, pero, es esto, o sea, el mundo, nunca el mundo, un precio de la humanidad se enfrentó, una crisis tan grande como, pero nuestros abuelos, ¿me estáis hablando? Mi abuela, que murió en el año 2013, me hablaba de las donas de la guerra civil, de no sé cuánto, cuando le arraparon los perros militares, y era todo caótico y dramático, y la mujer hiperfeliz, una divina, una artista, que era una artista, o sea, que era una de casa, pero que ella era una artista en su manera de expresarse al mundo, todo le parecía bien, todo era reírse y tal, entonces, no podemos contarles eso a nuestros hijos, y además, somos muy poco agradecidos con la vida, o sea, que es que tenemos todo, todo es todo, o sea, abrimos la nevera y está todo, ¿de qué me estáis hablando? Que hay un punto, en el que, y no quiero entrar ahí, porque creo que uno tiene que ser, insisto, emitir energía positiva, utilizar palabras constructivas, mantener una actitud de avance, pero también hay un punto al que hay que adelantarse, porque, es que, todo está fatal, pues bueno, señores, vivimos en un país democrático, vivimos en un país con educación pública, con sanidad pública, vivimos en el primer mundo, vivimos en el capitalismo, vivimos, hombre, paren ya, paren, paren de quejarse, paren de salpicar al resto con las responsabilidades, paren de decir que todo el mundo está en su contra, paren, porque, ¿quieres mirar al otro medio, más de medio mundo? ¿Quieres mirar a África? ¿Quieres mirar a la India? ¿Quieres mirar a todos esos países? Hazlo, colócate el mapa en el espejo, mírate, y di, soy un hijo de puta, porque si miro lo que está pasando ahí, no tengo nada de lo que cajarme, nada es nada, tengo muchísimas oportunidades y la responsabilidad es que me salgo a la India. ¿Pero? No me quiero, ya. No, porque creo que entre todos con este tipo de discursos, también construimos una sociedad instalada en la queja, instalada constantemente en la queja, y en el que es que me den, y es que yo me tienen que, y es que a mí, papá ha estado no sé cuánto, y ahí, de verdad, yo lo tenía que preguntar con un compañero, claro, por el tipo de vida, las tertulias, las presentaciones de eventos, la tele, lo otro, y me he relacionado con gente muy diferente, chavalito es muy joven, empresario, y dices, a ver señores, que hay un punto en el que yo estoy convencidísima de esto, no podemos pedirle al Estado, ¿cómo decir? No quiero ser mendigo del Estado, no quiero paguitas, no quiero extensiones, quiero posibilidades y opciones, quiero formación, quiero contribuirme, quiero tener, porque cuando, cuando tenemos una masa política, que nos manda para cartas, tipo, un bebé, que escucha, que no, quiero poner el ejemplo, un bebé, él nunca tendrá una versión, y a mí que me importa, es que si un tipo, tiene opciones, está formado, trabaja, crece, ansía, conquista, no va a necesitar una versión, entonces, no me cuente el rollo, ármame, de fuerza, ármame, de conocimiento, ármame, de seguridad, y no necesitaré, ser tu mendigo, entonces, hazme poderoso, hazme sentir, mi salud mental, cuídamela, no estés todo el rato machacándome, lanzándome mensajes de miedo, de temor, de esto va a ser, tal, el mundo se acaba, tal, porque ahora, Ucrania, lo otro, es que yo no puedo, llamar a Putin, déjeme paz, porque si yo puedo llamar a Putin, y decirle, Putin, es que te sobra muchísimo, chico, para, pues genial, pero, pero que no me da, es, no me agobies, no me machaques, claro, dime lo fuerte que soy, yo, con mi vida y mi entorno, y mi responsabilidad de crecer, lánzame otros mensajes, que me hagan, expansionarme, y que me hagan dar, todo de mí, y si todos hiciéramos lo mismo, que nos da igual a Putin, el otro bien de la voto, pero les interesa, que sintamos, que somos pequeñitos, que sintamos, que somos incapaces, que sintamos, que nos necesitamos, que sintamos, que sin ellos no somos nada, y que nos necesitamos, hola, Hola Lufan, ¿cómo estás? Estoy aquí. Hola. Bueno, primero tengo que darte las gracias por hablar de salud mental. Soy Lorena Arrimal, soy psicóloga. Y quería hacerte una pregunta. Yo constantemente vivo el otro lado, el lado del sufrimiento humano, de personas que realmente lo pasan mal. Y hoy, pues una de las preguntas que me encantaría hacerte, o una de los favores casi personales que te pido aquí es, para todas aquellas personas que están viviendo un momento de sufrimiento, ¿qué les dirías? Estamos en un momento en el que la psicología preventiva está empezando a tomar un poquito de forma para ayudar a esas personas a que no lleguen a estar en el pozo, para entender que hay que invertir realmente en aquello que un huracán o que un incendio no se podría llevar. Estamos acostumbrados a invertir en relojes, en casas, que está fenomenal, y yo adoro y hago dinero, pero detrás hay algo más, que creo que es de alguna manera lo que tú estás intentando transmitirnos. Que no está genial, pero si no tienes la base, no tienes la parte de detrás, a veces es complicado. Entonces, ¿qué les contaría, si no les dirías a las personas que se han sentido súper identificadas contigo? O ¿cuál es ese proceso que tú has realizado para, en un momento dado, contratar a tus hierbas? Que al principio te alucinabas, pero a mí me pasa, ¿no? Cuando yo digo a alguien, levántate por las mañas y respiras, solo respiras, y dicen, no, estás tumbada en la cabeza. La respiración igualdad a mí, decía, ¿cuándo? Es que yo se lo vivo constantemente, y me cuesta mucho comunicar desde el lado profesional, que estamos sesgados, qué es lo que vosotros veis, o en qué punto tienes que estar para tomar esa decisión de de verdad, hacer una inversión en la vida. Yo creo que hay una base que, te diría, y no podemos ser paternalistas tampoco, porque tú me arrancas el discurso, con las personas que realmente sufren. El sufrimiento, el sufrimiento es válido en cualquiera de sus versiones, es válido en cualquiera de sus intensidades, y sin tener una depresión diagnóstica, el sufrimiento puede ser absolutamente invalidante. Con lo cual, yo creo que no podemos ser paternalistas, ¿vale? Porque yo, con 17 años, también lo que he visto en el libro, pasé por una anorexia de cuatro años, ¿vale? Sé perfectamente lo que es el sufrimiento, sé perfectamente lo que es una enfermedad mental. Me he recorrido psicólogos durante muchos años, me apasiona el mundo de la mente, ¿vale? Y cuando hablo con personas que no lo están pasando bien, lo que procuro es no mantenerles en ese lugar. Ya, bueno, tal... O sea, al final lo que se puede, te entiendo, conozco perfectamente la emoción que estás sintiendo, porque no he vivido en la misma intensidad, o sea, que salas 32 kilos con 19 años, pues mira, chica, te aseguro que no lo pasas bien. Pero tengo la sensación que, por un lado, no le damos valor a alguno, a la salud mental, o sea, es un tema absolutamente silenciado, pero que cuando le damos valor, los colocamos en una posición de víctima. Y son personas que están con un episodio de su vida durísimo, pero que claramente, otra vez, bueno, con la anorexia, claramente les va a construir en un ser con unas capacidades mucho mayores que la persona que no ha tenido ese sufrimiento tan enorme. Yo no entiendo, mi vida se me ha hecho, no las vi a ver. Yo nunca me he sido lo mejor que soy, y lo soy ahora, porque yo me tiré años, me tiré años bastante, pobrecita yo, que tuve que vivir esto, que claro, yo mis 17, es que tú imagínate todo lo que yo viví, claro, es que yo pasé tanto, yo estaba en la universidad y tenía que estar, y me tenían con un cojín porque el hueso del culo pesaba, 30, y me tiré media vida instalada ahí, el pobrecita yo, que tuve que vivir aquello. Y ahora, ya he descubierto, gracias, 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 vida, por haberme mandado eso, porque ahora, cuando voy hacia atrás, soy quien soy, precisamente por eso. Y esas, voy a dar las grandes claves para hacer esa pequeña introspección y tomar una decisión, que es, hablábamos antes de la condecisión, que es, y ahora quiero moverme de aquí, no quiero acceder de esto, muchas gracias. Gracias, muy bien. A raíz de la salud mental, yo tengo un problema con mi hija, que lleva 22 intentos autolíticos, ¿vale? por el abandono de su padre, no me parece comparable, a la, a la, a la esa, aunque sé que es un problema grande, y, realmente, hay, y si se me hace apetado, sí, petado, y se desentiende bastante, cuando es mayor de edad, porque te desautoriza, porque, y luchamos, pero nadie te enseña, o sea, yo sé que tengo que luchar, que tengo que arrollarla, y que, pero, realmente, hay muy poca información, y muy poca vida. A ver, sabes, cuando estamos en estos territorios, yo también siempre lo digo, ¿no? Yo no soy una especialista en salud mental, no soy una, un médico-psiquiatra, ni médico-psicólogo, ni soy coach profesional, yo, obviamente, he leído mucho, me he informado mucho, me he intentado formar mucho, en este tipo de cuestiones, pero, claro, cuando yo viví todo lo que viví, entiendo, que, que conseguí llegar a, a otro lugar diferente, gracias a profesionales brillantes, que me acompañaron, me ayudaron, y sabían bien, ejercer su profesión, ¿no? Es verdad que la salud pública, pues la salud pública, está mermada, de, de todo tipo de, de herramientas para ayudar, ¿no? Y eso no tendríamos que, que realmente reclamarle a un país, más que las paguitas y las ayudas, reclamar que, que se preocupen, porque sintamos, el poder que tenemos como seres humanos. Ahora bien, en esa lucha que tú mantienes, que, pues, practicar la escucha activa, hablar mucho con ella, intentar, no sé, creo que la, mira, yo, también a día de hoy digo, lo que más, más, más me ha hecho crecer y descubrir, esa lectura, ¿no? Si pudieras despertarnos, salir que despierte al, al mágico mundo de la lectura, y que, y que leiera libros sobre, sobre todo lo que le ocurre, sobre la, dónde colocar sus emociones, qué hacer con, con sus sentimientos, que tal y lo cual, y se enganchar ahí, es que se encuentra que, que sería muy beneficioso para ella, pero, y si estoy, yo no, no soy profesional de la salud mental, y ahí es que no, no tengo respuesta para dar de no. Muchas gracias. Bueno, claro, hay asociaciones, hay grupos de ayuda, que hay muchas asociaciones, muchos lugares de ayuda, ahora mismo, yo sí creo que, aunque no el Estado, el concepto de Estado, ¿no?, no dedica los recursos suficientes, sí que es verdad que la sociedad civil, está muy organizada en ese sentido, y hay muchos grupos de apoyo, muchas asociaciones de ayuda, mucho tal, y bueno, intentar, es que, no conozco el caso concreto, no, 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 no puedo, yo solo, puedo contarte lo que, lo que os he contado, ¿no?, y lo que, y lo que digo, y, y que al final, no, también uno tiene que darse cuenta, si tu hija acabas de edad, no se da cuenta, es que no sé qué decirte, lo que puede incluso sonar, de una manera que yo no quiero que suene, ¿no?, pero, pero, ¿no?, ¿sí?, ¿sí?, no, yo la hago, ¿sí?, ¿sí?, Verónica decide morir, sí, sí, yo creo que engancharse a la lectura y a un tipo determinado de lectura es una garantísima tapa de salvación, me encantaría saber si todas las personas que están entrando y saliendo tienen los resultados de la hostia en su vida, o luego se pasan el día quejándose, pero sin embargo, cuando tienen una pedazo de maestra no la hacen ni el puto brazo, estamos llenos de cretinos, es que es la realidad, pero ¿qué le vamos a hacer? Ah, a la gente, a la gente, el pampo de la hostia no se va a hacer, no sé si digo no, es que no me he comentado, pero no he comentado, ¿ya lo haremos? No, te monta un revento, un rincónico, y te vienes... No, no, yo me he dado emociones por todos los lados, y yo, mira, mira, por todos los lados, pues mira, y nada, nada, no me has dejado, ha dicho, ha dicho lo que tenía que decir. Gracias.